Soledad, la huella de Martín está asociada al nombre de Gastón Salgado, protagonista de la serie Martín, el hombre y la leyenda. Cuéntame más, ¿de qué te pareció la interpretación de Gastón? No, muy buena, muy buena. Un hombre que más o menos se adaptó a lo que yo hacía en la parte boxística. O sea, entrenó conmigo, pero caece palo también porque no quería aprender en lo que yo quería enseñarle, de los golpes precisos que tenía yo. Yo pegaba un golpe y se terminaba la pelea. En cualquier parte que yo lo pegaba caían y no se paraban más. Y yo le quería, mira, estos son los golpes, este el movimiento y también medio caece palo. ¿Qué, porfiado al alumno? Porfiado, porfiado. Bueno, todos los alumnos son porfiados. Es verdad. Sí, pero él aprendió rápido a moverse, a hacer las cosas. Lo bueno es que tenía el sentido de poder moverse como boxeador, porque algunos son más porfiados que cualquier cosa. No voy a decir más porfiado que Martín Vargas, pero... Yo habría dicho eso, más porfiado que tú. Sí, no, 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 yo soy caece palo. Total. Sí. No, no, yo lo digo abiertamente. A mí me hacían una cosa, pero yo no la hacía. Yo la hacía al revés de lo que me lo hacían. Y cuando lo hacía, me lo enseñó de esta manera. Yo le hice de esta manera y me resultó mejor amigo. Oye, y ese Martín Testarudo se ve claramente reflejado también en esta serie. ¿Te parece si invitamos a Gastón a esta conversación? Sí, sería espectacular. Vamos a invitar a Gastón Salgado, que hace una tremenda interpretación del personaje de Martín Vargas, que como les decía, es una serie que nos ha marcado acá en nuestro canal y que ha revivido también toda la figura de este tremendo boxeador que ha estado tanto tiempo en la memoria de todos los chilenos y que se refleja con la interpretación. ¿Tú ya cómo estás? Bienvenido, por favor. Muchas gracias, don Martín. ¿Cómo que cae ese palo? ¿Cómo que cae ese palo? ¿Cómo que no quería aprender? ¿Cómo que no quería aprender? Defiéndete, Gastón. Dijo dos veces que era un corteado. No, si lo estaba escuchando. No, Martín. No, yo sé que tiene un humor bien particular y estuvo muy bonito ese proceso. Pero tampoco me costó tanto. No, harto te costó. Me da cae ese palo. Aquí comienza la discusión. Por favor, que no termine en golpes. No, no. Mantengamos todo esto. Le doy 10 segundos para arrancar, 10 para que le pegue, 10 para que le cuente. Y a mí, dame 10 segundos para despedir el programa. ¿Cómo fue prepararse para esta interpretación, Gastón? Bien, fue un gran desafío por todo lo que significa la figura de Martín como ícono deportivo y como persona también, como ser humano. Entonces, evidentemente, cuando uno interpreta a tremenda calidad de persona y deportista, uno tiene que someterse a un esfuerzo y a un sacrificio. Sobre todo porque los boxeadores... Son porfiados. Son porfiados. Y una vida bien sacrificada. En el fondo, uno como actor tiene que tratar de vivir o experimentar sensaciones lo más parecidas al boxeador de verdad. Entonces, tuvimos una serie de, digamos, de etapas partiendo por conocer a Martín, estar con él, grabarlo, conocerlo, generar un vínculo también, afectivo también, porque finalmente lo iba a hacer a él. Y ahora la gente en la calle me dice Martín a mí. Me dice Martín a mí. Hay una preparación que tiene que ver con eso y otra que es la preparación física. La estamos viendo aquí en imágenes. Es decir, aprender a boxear. ¿Cuánto tiempo te tomó eso, Gastón? ¿Practicas de cuánto? Fueron como, yo creo que unos seis, cinco meses que estuve preparándome con Cristian Faría, que me entrenó junto a Martín. Y sobre todo, encontrar el Martín que yo llevo adentro, porque finalmente ese era el desafío. Si bien Martín tiene una manera de pelear, una manera de moverse, yo tenía que encontrarlo en mi ser, el Martín Vargas. Y el trabajo de Cristian fue fundamental, porque él en el fondo vio, admiró absolutamente de Martín, vio sus peleas, vio sus videos. Y en el fondo él después me dijo, tienes que hacer esto. Y como cualquier deporte, uno tiene que hacerlo muchas veces para que se incorpore. Y sobre todo porque uno está haciendo cine. En el fondo, tiene que ser lo más real posible, lo más orgánico posible. Y antes de involucrarte en este proyecto, ¿qué era lo que sabías del ídolo nacional? Sabía que era bien particular, que tenía un carácter bien difícil. Que era... Bueno, había mucho mito en torno a la figura de Martín, pero uno también trata de ir sin prejuicio, porque si uno va con prejuicio, no logra entrar en la persona. Entonces, fui bien desprejuiciado y nada, me encontré con una maravillosa persona, con alguien muy simpático. Tenía mucho miedo al principio, mucho miedo por todo lo que me decían, por todas las noticias que... ¿Por qué? ¿Qué te habían dicho de este personaje y cómo lo habían construido? No, me habían dicho muchas cosas de él. Yo también tenía muy pocas nociones. O sea, sabía que era un ícono deportivo, sabía que un poco Martín era un referente popular, que está en el inconsciente colectivo. Pero es boxeador, y todos los boxeadores uno sabe que de alguna u otra manera tienen su carácter y son difíciles. Pero fue muy simpático en nuestro primer encuentro. Yo le dije a Martín, ¿te acordás de Martín cuando llegué? Le dije a Martín, bueno, yo soy actor, soy gastón, te voy a tener que interpretar en una serie. Tu hijo me dio tu número y me mira y me hace así. Dame la mano. Yo no tengo hijos, lo tuvo mi mujer. Este fue el primer intercambio de palabras. Eso fue nuestro primer encuentro. A ver, quiero conocer la opinión de Martín. Martín, maestro. Así fue, ¿o no? ¿Cómo fue? Y además quiero que me digas una verdad. Cuando lo viste físicamente, ¿qué fue lo que pensaste? No, yo más o menos, yo dije, puede ser de que me pueda interpretarme a mí bastante bien. Pero lo primero que me preguntó a mí, ¿cómo está tu hijo? Y me dijo, no, yo no tengo hijos. Pero Martín. Mi señora, pues yo no, pues. ¿Dónde los tiene? Ah, no, 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 no. Tener de tener, dice. Sí, ella lo tuvo, yo no. ¿Ya? Y lo primero que me dijo que está tu hijo, no, yo no tengo hijos. ¿Y ahí cómo siguió esta conversación? No, después de ahí entramos en confianza. Yo ahí entendí la, digamos un poco, entendí su personalidad. Que me iba a encontrar con mucho humor, con mucha simpatía, con mucha historia. Y ahí empezamos a fluir y fueron varios encuentros. Fueron varios encuentros donde yo iba al Estadio Nacional y Martín como tiene un gimnasio donde entrena cabro en riesgo social. Ahí estaba con su boina, enrollando vendas y compartiendo con toda la gente que va a conocerlo. ¿Compartiste con su familia también? Nuestra última, ¿te acuerdas de nuestro último encuentro, Martín? Que no alcancé a conocer a su familia, pero Martín me invitó a su casa, tomamos once, nos comimos unos pastelitos. Y ahí en el fondo ya fue como un cierre de nuestro proceso, que también fue un proceso, como digo, de, por sobre todo, conocer a la persona más que al personaje. Porque igual Martín Vargas es un personaje, por ahí adentro hay un ser humano hermoso. Por ahí bien adentro. Bien adentro, escondido. Martín, ¿lo habrías elegido tú a él de tener la posibilidad? ¿Qué cualidades destacas en Gastón? A ver, no, las cualidades que tiene él, cuando yo lo vi, dije, no, este es de país. Primero que nada, con el maquillaje, cuando lo pintaron, le quitaron varios años, le parecía harto a mí. Sí. Harto, harto. Yo dije, no, aquí, aquí, si va a hacer la miniserie, que la haga bien. Que la haga bien a un hombre que más o menos ya entiende lo que es el boxeo. Yo dije, no, aquí está, tiene que ser él. Y lo llevamos bien, conversamos bien, yo le explicaba cuáles eran los golpes precisos que yo tenía, era estos golpes, duelen. Y de repente yo lo toco y llora, llora. Y dice, ah, pega y fuerte, yo no pego, yo toco. ¿Todavía pegas? Sí. ¿Y fuerte? Que no pregúntelo, no. Sí, pero fuerte. Que Martín cuando te saluda, te hace así. Sea quien sea, te hace así, te pega en las costillas. Y eso es un golpe, es un poco para romper el hielo, ¿no? Qué bueno que no rompiste el hielo conmigo así. No, 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 es que por eso yo dejé las manos arriba. No, 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 no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.